Cuando estés recordando mi cariño Cuando sientas que te hago falta yo Que no haya ni una gota de tequila Ni nada que consuele tu dolor Y así cuando reniegues de tus vidas Que todos los mariachis de Jalisco Te vayan a cantar nuestra canción Y luego que comiences a gritarme Y que des al amparo del dolor Igual que cuando tú me abandonaste Que todos los mariachis de Jalisco Te vayan a cantar nuestra canción Jalisco 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 Jalisco